No es muy común tener esta posibilidad, ¿no es cierto?, de tener al Secretario General de la CAME aquí en San Carlos. José Vera Certúa es una persona realmente admirable en su manera de ser, en su manera de ver realmente a las instituciones, que por esa razón realmente es lo que más nos impacta de tenerlo aquí, ¿no? O sea, podemos charlar, podemos... es muy difícil discrepar con una persona que la tiene realmente muy clara de toda la situación institucional de los centros comerciales, de la parte industrial, de todas las cámaras que realmente él está manejando a nivel país. Es la persona de la mano derecha de Eduardo Cornide, que es el presidente de CAME. Así que nos sentimos muy orgullosos de haberlo podido invitar y que realmente haya dado el sí de estar acá en San Carlos. Seguro. Carlos, imagino que en la oportunidad que tuvieron de dialogar con él en esta reunión que se dio aquí en la sede del centro comercial, un poco le plantearon la realidad de San Carlos, ¿no? Sí, él tenía un poco de conocimiento debido a que desde nuestro inicio estamos teniendo contacto con CAME y nos estamos haciendo conocer, estamos en la etapa inicial de contactos y, bueno, su visita ha sido para nosotros tomada como una confirmación de que estamos realmente en el camino correcto, trabajando con mucho esfuerzo. Y vino, digamos, en un momento de un poquito de paso, con poco tiempo para poder desarrollar los temas en profundidad, pero básicamente nos sirven, sentimos un gran apoyo de CAME y, bueno, estamos trabajando al respecto. Claro. Daniel, usted le hizo una pregunta muy puntual, ¿no? Y tiene que ver con el área industrial de San Carlos. Algo que se está trabajando, que aún, bueno, no se ve, digamos, pero se sabe que desde el municipio, desde lo privado, desde lo público, se está trabajando en conjunto. Usted le preguntó específicamente qué puede hacer CAME, ¿no?, en este sentido. Sí, su respuesta realmente fue muy apropiada, muy clara, en el sentido de que ellos, desde su entidad, apoyan, bajo todo punto de vista, ¿no es cierto?, lo que nosotros podamos pedirle en la faz que podríamos decir sería experimental, la parte experiencia, ¿no es cierto?, en todo esto. O sea que ellos tienen gente capacitada, tienen un presidente inclusive que trabaja muy fehacientemente con parques industriales, que realmente lo hemos invitado y en los próximos días tenemos fe de que nos visite también aquí en San Carlos. Yo creo que es un apoyo logístico principalmente lo que él nos ha dicho y San Carlos tiene una federación, o sea, nosotros, del Centro Comercial e Industrial de San Carlos, la Cámara de Industria, como hemos dicho, tiene una federación que es la FISFE, que es la que más trabaja en relación a parques industriales. Entonces, digamos, como que CAME, en ese sentido, no quiere interferir en todo lo que realmente el FISFE puede llegar a hacer con respecto al tema. De todas maneras, sí es un aporte que no tiene ningún tipo de problemas ellos sin poder hacerlo, ¿no? Así que los vamos a esperar también para que nos ayuden a nivel personal. Digo que es un apoyo incondicional. CAME siempre nos está apoyando incondicionalmente. Ahora, si realmente esperamos de que CAME haga algo, como decir, nos va a facilitar la posibilidad de tener el parque industrial en San Carlos, lógicamente es una de las patas, nada más, ¿cierto? Que ellos puedan sí o sí interferir. Y pueden, a lo mejor, estando en Buenos Aires, ir coayudando para que todo esto pueda llegar a ser una realidad. La verdad que esto es un tema que se maneja mucho con la gente de Industria y la Municipalidad de San Carlos. Así que nosotros, desde aquí, vamos a seguir aportando y apoyando para que esto pueda ser, a la larga o a la corta, una realidad. Claro, sí. Podríamos agregar que el ingeniero Gámbaro, que es el presidente de la Comisión de Parques Industriales de CAME, tiene una larga, vasta y muy importante experiencia al respecto, ha participado en la concreción de parques industriales en muchos puntos del país. No deja de ser interesante tener su opinión y algunas visiones a partir de las posibilidades que tiene San Carlos. Es de puntualizar prácticamente que no hay ánimos de generar ninguna controversia, sino que solamente todo lo que sirva para sumar opiniones, conocimiento al respecto va a ayudar a la Comisión.